Espezle es una pasta de origen alemán, creo que es. Y es muy linda. Yo las quiero dar a ustedes porque yo inicié haciéndolas sin el aparatito para el espezle, que es este. Pero se puede hacer... Ahora les voy a explicar más adelante. Primero vamos a empezar a batir tres huevos. Cuando tengamos los huevos bien batidos, les vamos a decir los ingredientes. Una cucharada de consomé de pollo, una taza de leche, tres huevos y tres tazas de harina. Quiere decir que cuando ustedes no tengan pasta en su casa, y por supuesto que es una pasta muchísimo más nutritiva y más rica, porque es una especie como de ñoquis rápidos que pueden hacer en su casa con tres, cuatro ingredientes. Y sé que se van a enamorar. Yo una vez se los vi hace mucho tiempo, y están en mis libros también. Entonces, ponemos aquí la cucharada de... Este fue invento mío, ponerle un poquito de sabor, porque antes nada más tenía sal, pero se le puede poner pimienta, algún sabor que ustedes quieran, a la pasta. Después aquí vamos a ponerle la taza de leche, y después aquí tres tazas de harina. Vamos a bajar un poquito la velocidad, y empezamos a agregarle la harina. Y aquí nos va a quedar una pasta, digo yo, como de panqueque espesa. Pero, corrientemente, la pasta que uno compra, si no te dicen el paquete que es con huevo, es agua y harina. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes no la puedan hacer? Más que todo, dándoles los detallitos, los secretillos que les voy a dar en... Sobre esto, voy a quitar cositas. Y aquí tenemos agua y viendo. Y como yo se los inicié hace mucho tiempo, cuando no existían estas, lutecilios del spetzle, son como ñoquis, como bolitas chiquitillas, que se pueden hacer con cualquiera de las salsas que ustedes tengan. Eso es lo lindo. O solo con mantequilla y queso, es que es una delicia. Cuando no existían esas maquinitas, aquí que venían a Costa Rica, entonces yo lo que hacía es que tomaba un colador de pasta, fíjense los huequitos que tiene, que es más o menos los huequitos que tiene esta maquinita, un poquito tal vez más grandes. Aquí les va a salir más fino, van a salir como unos choricitos y ahí van a salir bolitas. Pero creo que con cualquiera de estas cosas que tenemos nosotros en la casa, puede ser posible que pase en la pasta en azque, presionar y pasar esta pasta, que va cayendo en el agua caliente y tenemos pasta fresca, así. Entonces, ahora, terminamos aquí. Ya tenemos el agua hirviendo. Y venimos a poner por partes. Aquí vamos a poner la maquinita. Esta maquinita es porque es más fácil, ¿verdad? Pero después de que ustedes ya... Cuando ustedes ya empiecen a tener práctica, van encontrando algún utensilio de la... Voy a cogerlo mejor con una cuchara, es más fácil. Lo ponemos, ponemos una cucharada. La ponemos aquí. Y las dos cucharadas mejor para... Y empezamos... Hacerlo así. Y para atrás. Y ya se va. Ahí ya no me queda nada. Casi nada. Después hago el resto. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean qué belleza. Cómo queda esto. Ya no quedó nada de pasta aquí. Entonces, limpiamos. La dejamos que suba a la orilla y después hacemos otra parte y otra parte. Ahora con una espumadera. Pero qué pasta. Es una pasta deliciosa. Es una pasta de huevo y harina con sabor. Yo tengo aquí un colador que me puede servir después cuando las cuelo. Volverlas a poner aquí para calentarlas. Porque si no, las ponemos unos ratitos, unos minutos. En esto tenemos que dejarlo aquí que esté tres minutos. Y después seguimos haciendo el resto y el resto. Voy a dejarlo y lo voy a colar. Que nada más que hacer así. Y pasarlos para acá. Y sigo haciendo el resto. A mi regreso. Voy a hacerles otra parte. Para que esto es lo más importante. La salsa es nada más que licuar unos morrones. Usarles una sacita sencilla de morrones para cubrir esta pasta. Y estoy segura que les va a fascinar. Arroz habanero es tradición y orgullo. Es identidad nacional. Es el arroz de los ticos. Desde siempre yo he cocinado con arroz habanero. Porque además de calidad y sabor, me vincula con mi tierra. Mi nacionalidad y mi origen. Es decir, el orgullo de ser tico. ¿Recuerdan que iba a remodelar mi cocina? Pues gracias a Euromobilia ya estoy estrenando y quedó preciosa. ¿Verdad? Les recomiendo afiliarse a Emergencias Médicas, empresa prehospitalaria costarricense. Con 20 años de brindarnos sus servicios. Disponiendo de 14 unidades de soporte avanzado de vida. Todas con médico a bordo. Afílese. Llamando al teléfono 22 90 44 44. Como siempre tenemos tan poquito tiempo, reconozco. Nos había olvidado la sal y el chorrito de aceite. Y vamos a hacer la última parte. Ya hice la otra. Y venimos para acá. Va a ser la última. Y vamos a hacer la salsita aquí mismo. Que es nada más que mezclar. Licuar todo. Y... Licuar todo. Y eso es la salsita de... Pero lo pueden hacer en el colador de pastas perfectamente. Ven que ahí va, ahí va, ahí va, se va. Terminando la pasta ya casi no queda nada. Ya han pasado todas las pelotitas. Son como unos ñoques. Pero se pueden hacer, salen más en forma de choricitos. Cuando las hacemos en... En el colador de pastas. El que les enseñé al inicio. Aquí lo vamos a dejar. Revolvemos. Lo dejamos unos tres minutitos que amerita la receta. Y venimos aquí a hacer la salsita. Esta es una salsita que en realidad yo les recomiendo porque la conozco muy bien. Pero ustedes pueden cambiar. Las sals de tomate, las sals de espagueti. Ustedes quieren. Ponemos seis chiles dulces aquí. Pelados, lógicamente morrones. Ponemos aquí una taza de agua. Una cucharadita de ajo. Un poquito de pimienta. Una o dos cucharadas también de consome de pollo. Aquí tenemos una. Porque ya le pusimos una a la pasta. Y una taza de crema dulce. Esto se licúa. Se pone en una ollita y esa es la salsa. La gran salsa. Ya por este lado, ya tenemos la última pasta lista. Ya han pasado los tres minutos. Fíjense qué fácil. Son unos gnocchis instantáneos. O una pasta fresca, instantánea. Lástima que no les hice un poquito pasándola por el colador de pastas que tiene huequitos también. ¿Para qué no te hagan comprar la máquina? El utensilio, no es máquina. Ahora, ¿qué hacemos? Si necesitamos, calentamos la pasta. Esta olla tiene huequitos. Entonces la calentamos y le ponemos la salsa encima. O le ponemos mantequilla, queso y la ponemos al horno con la salsa. Aquí está. Ven, aquí tengo yo. Vamos a encender. Ya está lista la salsa. La ponemos en esta ollita. Es una salsa de pimientos morrones. Y aquí ya podemos quitar esta. Aunque, como les digo, como esta tiene huequitos, se pone aquí, se mantiene caliente. Mientras terminamos la salsa. O mientras se la servimos. Porque esto se tiene la... Ustedes vieron el instante que se hace. Pueden tener la pasta hecha. Pasarla por el agua hirviendo y ya tenemos un plato. Para mí esta es una de las recetas más lindas. Que yo tengo porque muchas veces no sabemos cómo acompañar una carne o pescado. Y decimos, bueno, una pasta. Una pasta neutra. Que sea con... Con una salsita de morrones. Mientras es esto aquí que tengo que darle tiempito para que esto se... Para que hierva. Me voy a robar unos minutitos para hacer un comentario. Porque tengo que esperar. A mí me encanta que todas mis recetas Lógicamente Las... Hagan Y lógicamente Le den el mérito Que son del programa de Tía Florita. Pero resulta que cuando hice las empanaditas de Chiverri El día anterior En cara 7 Hicieron la misma receta Que tengo yo en el libro número 8 Entonces por lo menos Que digan que son mis recetas Porque yo sé Que las usan Pero Dale mérito, ¿verdad? Vamos a hacer un cortecito aquí Bien ¿Qué? Y ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Los territorios de Bélgica han logrado un producto con un sabor tan parecido al del azúcar que sorprende al más exigente de los paladares. Cuando prepara sus postres con Sweetwell, logra la textura deseada y un sabor tan rico como si los hubiera preparado con azúcar. Sweetwell es un endulzante sano porque está elaborado con 99.9% con ingredientes de origen natural. Consuma Sweetwell sin remordimientos. El equipo de purificación y filtrador de agua Strauss se conecta directo a las tuberías de su casa y oficina con un diseño elegante, pequeño y de varios colores a escoger. Usted disfrutará de agua de excelente sabor, se elimina el sabor del cloro y purifica por medio de una lámpara UV. Evítese la molestia de hervir agua o de acarrear botellas plásticas o bidones a su casa. Informes al teléfono 22-20-02-90 Les recomiendo afiliarse a Emergencias Médicas, empresa prehospitalaria costarricense con 20 años de brindarnos sus servicios disponiendo de 14 unidades de soporte avanzado de vida. Todas con médico a bordo. Afíliese llamando al teléfono 22-90-44-44. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a servir nuestros, nuestros petzle. Se escribe S, no, S-P-A-E. S-P-A-E-S-T-L-E. Entonces vamos a poner la mitad. Vamos a poner quesito. Y vamos a poner la mitad de la salsa, el resto del petzle. Y luego, esto es para que vaya un poquito frío, ¿verdad? Ahora le ponemos aquí la mitad de la salsa. O un poquito, tal vez menos, para que como arriba después va cayendo. Entonces volvemos a poner la... Aquí me voy a hacer aquí para que tomen mejor. Recuerden que tiene un poquito de sal y un poquito de aceite. Para que no se pegue. Aunque tiene huevo, siempre me pueda pegar la pasta. No me digan que no pueden comer pasta fresca todos los días en su casa. En cualquier colador de hueco grande pueden hacer esto. Y ahora vamos con el resto de la salsa. Es que esta salsa es deliciosa. Un poquito de queso. Si quieren, van directamente a la mesa. Si no, entonces ya ponen... Es que aquí me queda todavía mucha salsa. No la quiero desperdiciar. Y si quieren, entonces... Luego... Le ponen algún labornito. Y quesito, más quesito. Vamos a ver una cosa. Me van a dar unos minutitos más para presentarles el plato. Y ya regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!